Sí, yo soy Quick Cardio, yo soy el que hace los videos pedorrosesos en shorts, según me conocen por el de Spider-Man S. Pero este no es el caso, el caso es que hoy venimos a hablar acerca de DC Studios Y bueno, es que hace poquito, si no sabe, Discovery y Warner Bros. que es una nueva fusión Anunciaron DC Studios, que en sus propias palabras se van a basar en lo que ha hecho Ken Faggy con Marvel Studios Lo cual, no sé, se me hace una muy mala idea, porque desde el momento en el que DC Comics le empezó A hacer competencia a Marvel, es cuando salieron cochinadas como Batman vs Superman Y con todo respeto para los que les gusta esa película Pero es que, no puede ser, lo peor es como mataron a Superman ¿A quién le va a importar que se muera Superman en la segunda película? ¿A quién? A nadie le importó, y no sean mentirosos, a nadie le importó Esta noticia vino acompañada de la reciente cancelación de Batgirl Y es que lo que buscan hacer son blockbusters gigantes, ¿no? Que haya una taquilla inmensa O sea, quieren superar a Endgame y a No Way Home No lo dijeron, pero estoy seguro que quieren eso Y obviamente Batgirl y otros proyectos como los gemelos fantásticos Pues no iban a conseguir eso, entonces pues los mandaron a la calle El problema con esto es que, como hemos visto con Marvel Cuando hay más cantidad, se pierde la calidad Esto es lo que han dicho ellos que quieren seguir con la tradición Bueno, qué tradición y qué mangos Con lo que han hecho con The Batman y Joker Que es poner ante todo la calidad sobre la cantidad Lo cual se me hace algo muy raro y algo muy tonto Ya que creo que tendrían que sacar muchas películas, muchos productos Y en ese lapso pues se perdería la calidad Y es lo que están buscando y lo que están anunciando, ¿no? Con lo que te lo están vendiendo Y no creo que dure esa calidad mucho Otro problema que le veo es Si se van a basar en The Batman y en Joker Ya hemos visto lo que pasa con esto Y es que hacen a todos los superhéroes O a todos los personajes en general como Batman Solo que con otro traje distinto Y es lo que pasó con el Superman de Henry Cavill Que a mí me gusta Henry Cavill como Superman Pero es que el tono de ese Superman Parece más Batman con otro traje Y es que no representa a Superman Entonces mi idea para esto sería Que con cada personaje que hacen Pues tengan diferentes tonos Por ejemplo si haces a Flash Que no sea con S.R.A. Miller por favor Pero si haces a Flash Pues que sea algo más científico Algo más gracioso Si haces a Shazam algo más mágico Si haces a Aquaman algo más Algo más marino, ¿no? Si haces a la Mujer Maravilla Tal vez algo más De Batman, bueno, oscuro Y Superman algo esperanzador Eso es lo que yo busco Otra cosa es No sé si van a rebotear O si van a borrar a todos esos actores Que creo que por ejemplo Jason Momoa o Gal Gadot Están perfectos en su papel No sé si los van a volver a recastear Lo cual a mí no me gustaría Porque muchos ya nos encariñamos Con esos personajes Y volverlos a recastear Sería Bueno, volverlos a recastear Más bien, solo recastear Pero volver Recastearlos Sería una pérdida de tiempo Y otra vez encariñarte Y me da flojea Encariñarme con personajes No, no, no No con todos, ¿no? Entonces Ojalá puedan retomar Los mismos personajes No quieran conectar a The Batman Con Superman No me gustaría eso Me gustaría que Volvieran a ser Las mismas Bueno, no las mismas películas No, no, no O sea Me gustaría que tomaran el rumbo Desde el inicio Pero con Ben Affleck Con Henry Cavill Pero con un mejor rumbo Quiero ver a otros personajes Me gusta ver a Peacemaker Y todo eso Pero sobre todo Quiero que se enfoquen En los personajes principales Porque de verdad Se me hace algo muy loco Que ya vamos a ver La segunda temporada de Peacemaker Y no hemos tenido Una segunda película de Superman En más de 10 años Bueno, casi 10 años Estos son mis deseos Para DC Studios Les deseo Toda la suerte del mundo Y antes de que me van a criticar Ay, fanboy de Marvel Yo amo DC Comics Yo amo a Marvel por igual Y estoy muy preocupado por DC Comics Por eso hago estos videos Y es que yo quiero que Salgan bien las cosas Porque DC Comics La verdad es que Los últimos años Han estado muy mal Digo, Marvel tampoco ha estado En su mejor momento Pero les lleva Muy buena ventaja A DC Comics Yo creo que sea el momento Para que se pongan las pilas Y hagan algo bien No le quieran copiar a Marvel Por favor Eso es lo que se los pido Y eso es todo No es cierto Iba a quejarme de Ezra Miller Porque el hijo de su madre Está en mi casa Y viene con una escopeta Y en mi casa Un canto